¡Suscríbete! 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 En el bien siempre te alfombre Son tus varones bien Hombres saben defender su honor Y en ti el mismo agricultor Cultiva la cor y el nabo De reba y roba te grabo En mi mente con fortuna Siempre refresca tu llanura Que el cauda lo soturabo Cabo yo te glorifico Eres la más linda joya Y eres la ciudad criolla Del pueblo de Puerto Rico Los cantares te dedico Que de cantar los acabo Si Dios me deja en ti cabo Mi tumba con una coa Que me entierre en Bairroas En mi ciudad del turabo Mi ciudad del turabo Mi ciudad de San Juan Mi ciudad de San Juan Mi ciudad de San Juan Si Dios me deja en ti Las hijas Cres laными Suscríbete al minik Mi ciudad de San Juan En tu pierde Mi ciudad de San Juan y nos racism El todos los��요 Por eso Es quebriårt ire